atención atención magisterio nacional de la república dominicana bienvenidos a su canal magisterial magisterio nacional rd le habla el profesor carlos de los santos hoy vamos a hablar señores sobre cómo cuidarnos de las estafas vía whatsapp hay una modalidad verdad que están aplicando ahora mismo los delincuentes a través de esta aplicación vieron en estos días que publicamos un vídeo de un profesor que fue testigo o que narra en el vídeo verdad como él fue víctima de este de esta estafa vía whatsapp y que hoy queremos compartir con ustedes ya que estamos en la casa verdad en medio de esta tormenta grey verdad estamos tranquilito hoy vamos a escuchar qué tiene que decir no especialmente el titular tenemos un audio del titular de la procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología iván félix que también compartiremos para que ustedes puedan tenerlo antes de continuar les recuerdo suscribirse a nuestro canal darle me gusta al vídeo y compartir estos temas tan interesantes con todos nosotros muchas comparta esta información con los demás muchas gracias mi gente bien mi gente yo le decía que el titular de la procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología nos da varias orientaciones o tips sobre cómo debemos de cuidarnos en esta modalidad de esta estafa verdad vía whatsapp feliz explicó que a través de feliz explicó que la estafa consiste en que un contacto que se tiene registrado le escribe a la persona por la aplicación de mensajería y le solicita una cantidad de dinero ante esto el procurador general de corte recomendó a quien se le pide realizar el depósito contactar vía llamada o video llamada con la persona que solicite el dinero ya que su whatsapp pudo ser hackeado qué significa esto que si usted vio que llegó un mensaje a su celular que dice que usted tiene que depositar a un amigo compañero cierta cantidad de dinero usted antes de hacer eso usted lo llama no por whatsapp una llamada normal se comunica y le pregunta fuiste tú que me enviaste ese mensaje porque posiblemente quien le esté pidiendo eso sea un un delincuente informático que esté solicitando a través de mensaje esa información o se le está pidiendo verdad eso ese dinero para que se le deposita la cuenta de ese amigo o compañero la otra forma es que el contacto que se tiene registrado escribe indica que enviará un código de seis dígitos por mensaje para que se los reenvíen algo que no se debe hacer con este código se estaría validando y registrando la cuenta de whatsapp en otro dispositivo dice que diario libre fue testigo de un intento de esta modalidad como se muestra en la siguiente imagen observen la imagen sin embargo la persona no envió el código que le llegó por mensaje ya que estaba alerta ante la situación así que ya saben si alguien le escribe de que el código que me enviar que te enviaron al celular mándamelo no lo envíe y tenga en cuenta no enviar ningún código que te mandan por mensaje ni abrir ningún enlace que te envíen eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del whatsapp feliz dijo que si la persona ya depositó dinero debe realizar captura de pantalla a la conversación y poner la denuncia ante el departamento de investigaciones de crímenes y delitos de alta tecnología bien ahora miremos cuáles personas han sido víctimas de esto que se le ha hecho un intento tenemos el caso de italia maría que escribió en twitter hoy intentaron tumbarme con un préstamo hasta hasta mañana de 12 mil 500 pesos así que atención edith feble también comentó y dijo de que varias cuentas de whatsapp amigos periodistas han sido hackeadas en las últimas horas hay grupos enteros de prensa en mano de prensa en manos extrañas algunos vivos andan por ahí pidiendo dinero no manden dinero a nadie sin hablar previamente ni acepten mandar código o enlazos o enlaces raros así también elisabeth mateo dice que a mí me ocurrió hace unos días puse en mis redes sociales el hecho y di parte a las autoridades usaba mi fotografía con un número que desconozco y por ahí contactaban personas para hackear la hackear las y solicitar dinero hay que ir a poner la denuncia a la policía nacional así que ya saben vamos a escuchar ahora el audio del titular de la procuraduría especializada contra crímenes y delitos de alta tecnología iván feliz se presenta de esta manera una persona que es tu contacto en whatsapp te envía un mensaje pidiéndote que le envíes dinero lo que se debe hacer en ese momento es inmediatamente contactar a la persona por teléfono o por otro medio porque es muy posible que esta persona haya sido víctima también de la sustracción del whatsapp en ese sentido es necesario que hagan un contacto y si es posible visual o a través de otro medio como he dicho y que tengan en cuenta que no enviar ningún código que te piden que te mandan por sms ni abrir ningún enlace que te envíen eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del whatsapp en ese sentido si alguien ha depositado dinero debe hacer una captura de pantalla poner una denuncia en el dicat e iniciar una investigación porque aparentemente a todos los periodistas en este momento es posible que le puedan hacer algún tipo de modalidad de ciberdelincuencia como ésta así que estén atentos por favor la modalidad se presenta de esta manera una persona que es tu contacto en whatsapp te envía un mensaje pidiéndote que le envíes dinero lo que se debe hacer en ese momento es inmediatamente contactar a la persona por teléfono o por otro medio porque es muy posible que esta persona haya sido víctima también de la sustracción del whatsapp en ese sentido es necesario que hagan un contacto y si es posible visual o a través de otro medio como he dicho y que tengan en cuenta que no enviar ningún código que te piden que te mandan por sms ni abrir ningún enlace que te envíen eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del whatsapp en ese sentido si alguien ha depositado dinero debe hacer una captura de pantalla poner una denuncia en el dicat e iniciar una investigación porque aparentemente a todos los periodistas en este momento es posible que le puedan hacer algún tipo de modalidad de ciberdelincuencia como ésta así que estén atentos por favor la modalidad se presenta de esta manera una persona que es tu contacto en whatsapp te envía un mensaje pidiéndote que le envíes dinero lo que se debe hacer en ese momento es inmediatamente contactar a la persona por teléfono o por otro medio porque es muy posible que esta persona haya sido víctima también de la sustracción del whatsapp en ese sentido es necesario que hagan un contacto y si es posible visual o a través de otro medio como he dicho y que tengan en cuenta que no enviar ningún código que te piden que te mandan por sms ni abrir ningún enlace que te envíen eso es importante para que no sean víctimas también de la sustracción del whatsapp en ese sentido si alguien ha depositado dinero debe hacer una captura de pantalla poner una denuncia en el dicat e iniciar una investigación porque aparentemente a todos los periodistas en este momento es posible que le puedan hacer algún tipo de modalidad de delincuencia como ésta así que estén atentos por favor y